En cese de actividad durante 24 horas permanecen los 11 defensores públicos de Tuluá, paro que se adelanta en todo el territorio nacional. Es la primera acción que se adelantará por la decisión del Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Negret, de convocar un proceso de selección para que a los defensores públicos se les haga una evaluación académica. En busca del respeto y la dignidad de nuestros derechos, toda vez que últimamente se nos viene contratando por periodos incluso de mes y medio, e igualmente el Defensor Nacional ha convocado a un concurso o un examen para este mes de marzo, donde pretende que, o sea, la convocatoria o la motivación de esta convocatoria es buscar disque defensores idóneos para poder defender los derechos de las personas más vulnerables. Las personas que estamos hoy haciendo este plantón somos abogados idóneos para poder defender los derechos de la gente más vulnerable, toda vez que hemos sido igualmente inscritos en un listado que ha tenido siempre la Defensoría Pública, hemos ofertado nuestros servicios e igualmente hemos sido capacitados con el mismo erario de la Defensoría Pública. Además se les ha deuda desde el mes de diciembre. Al día de hoy no nos han cancelado los honorarios correspondientes a la segunda semana de diciembre, es por eso que estamos aquí haciendo este plantón en el día de hoy a nivel nacional. Tuluá cuenta con 11 defensores públicos. Cada uno de nosotros maneja más o menos entre 80, 200 y más de unos 250 procesos cada uno de nosotros. Es una carga bastante amplia. Igualmente no solamente nos corresponde el municipio de Tuluá, sino que nos corresponde el circuito judicial de Tuluá, que comprende los municipios de San Pedro, Búgala Grande, Tuluá, Andalucía, Trujillo, Río Frío. ¡Defensores públicos unidos jamás serán vencidos! ¡Defensores públicos unidos jamás serán vencidos!